Con su permiso, señor presidente, compañeros, senadores, compañeras, senadoras. Yo concuerdo con alguno de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, con alguno de mis compañeros senadores, respecto a que hay cosas que celebrar. Considero que no nada más es recordar que hace 100 años que se viene festejando y conmemorando esta fecha, sino me parece que es un momento propicio para hacer una reflexión respecto a los avances, pero también respecto a las deudas pendientes. Y me parece que entonces hay que recordar el pasado y ver cómo hemos avanzado. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar un poco del tema de la transversalidad. Porque finalmente en México aprobamos y tenemos ahí vigente una ley, que es la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Y la verdad es que en el tema de la igualdad tenemos muchos rezagos, muchos, muchos rezagos que no hemos terminado de aterrizar, ni en el gobierno federal, ni en los gobiernos estatales. Y a mí me parece que aunque hemos avanzado, porque hoy tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres, y en los estados por fin tenemos Institutos de las Mujeres, que además dejaron de ser el Instituto del Deporte, el Instituto de los Niños, el Instituto de no sé qué, y de las mujeres, y que hoy están concretamente dedicados a atender los temas específicos de las mujeres, pues también hemos avanzado en otros asuntos. Por ejemplo, quisiera referirme al tema de las comisiones de equidad de género, porque hay que recordar que antes de que fueran las comisiones de equidad de género, eran los temas igual, asuntos diversos y de la mujer. Además, hay que recordar que hoy estas comisiones son comisiones dictaminadoras, que por fin y que por primera vez en el Senado de la República, dejó de ser una comisión especial, además rotativa, como que si las mujeres nunca nos hubiéramos podido poner de acuerdo. Y yo creo que sí hay que festejar que en esta legislatura, por fin la comisión dejó de tener el carácter de rotativo, y se consolidó como una comisión normal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, insistiría en hablar un poco del tema, por ejemplo, de las secretarías de Estado. Miren ustedes, en este país, la primera secretaria de Estado surge hasta el año de 1976. O sea, no ha sido un espacio... Los espacios de toma de decisiones no fueron espacios fáciles para las mujeres, porque es precisamente hasta el año de 1976 en que tenemos una mujer como secretaria de Estado. En 1988, nuestra compañera María de los Ángeles Moreno ocupa también una secretaría. Y así nos fuimos yendo, y tenemos solamente 14 mujeres en este país, y nos hemos perdido de que en el 50% o más del 50% de la población que ocupamos las mujeres, que somos las mujeres en este país, pues me parece así como que increíble que no puedan encontrar mujeres como para que ocupen esos espacios en el poder. Sucede lo mismo con las gobernadoras. Vamos a hablar de las gobernadoras, porque gobernadoras en este país solamente hemos tenido seis. Y yo pregunto si en los estados, en el año 2011, todavía no podemos encontrar mujeres que puedan dirigir los designos de un estado. No puede ser que solamente seis mujeres hayan sido gobernadoras. Y ya sé que seguimos con una cantaleta que me parece que tenemos que seguirnos quitando, que tenemos que aprender a quitarnos de la cabeza, porque nos dicen, ¿será que México o algún estado de la República estará preparado para que lo gobierne una mujer? Por supuesto que los estados y los países están preparados. Lo que no se han terminado de romper son los paradigmas mentales que han detenido a las mujeres a llegar a la toma de decisiones. ¿Qué pasa específicamente en los estados? Miren ustedes. Y me enteré porque ahí lo van a encontrar en la Gaceta Parlamentaria. Se van a encontrar un punto de acuerdo que va a presentar, entre otros, la senadora Emma Lario, creo que ella fue la proponente principal del tema. Y nos habla y nos presenta un cuadro maravilloso en donde podemos ver que hechos son amores y no buenas razones. Y podemos ver que hay todavía muchos gobiernos estatales que no incluyen a mujeres en los puestos de primer nivel. Y ahí están metidos todos los partidos políticos. No es exclusivo de uno, yo no vengo a partilizar nada. Lo que sí quiero decir es que seguimos las mujeres sin estar en la toma de decisiones en los puestos de primer nivel. Y sí, qué bonitos discursos y qué lástima que se fue a Monreal, que no festeja nada y que no me está oyendo. Y que dijo, pues que no hay nada que festejar. Bueno, efectivamente tenemos rezagos, hay cosas en las que hemos avanzado. Yo estoy haciendo nada más un recuento porque a él cuando uno no lo escucha le encanta regañarnos. Y yo nada más quiero decir que no está. Hoy quiero decir también, les voy a dar un panorama de cómo están los estados, en donde no hay una sola mujer y yo preguntaría si en esos estados no hay suficientes mujeres preparadas para llegar a la tesorería, a la secretaría de gobierno. Y les digo porque sé que aquí también hay muchos suspirantes, muchachos. Evítanos la pena cuando lleguen a ser gobernadores de sus estados, de subirnos a la tribuna y tener que hacerles un recordatorio desde aquí, porque este punto de acuerdo es eso, para llamar la atención a los señores gobernadores que no encuentran mujeres a sus estados. Me parece que vamos a tener que ir un grupo de compañeras, que espero que sea una comisión plural, a recordarles a los señores gobernadores que sí hay mujeres valiosas en esos estados de la república. Miren ustedes, fíjense nada más cómo está esta situación. Tenemos estados como Baja California, como Coahuila, como Durango, como Guanajuato, como Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas, en donde no hay una sola mujer que sea secretaria de Estado. Es decir, para eso, señores gobernadores, ni una mujer ha sido digna de su confianza para poder depositar en ella la confianza, precisamente, de poder dirigir una secretaría de Estado. Eso es muy lamentable. ¿Cómo vamos a avanzar así? Si los que estamos como políticos, que tenemos la manera de proponer a una mujer, no encuentran una mujer, pues si no encuentran, de veras nos ofrecemos aquí, todas las mujeres compañeras senadoras, a nuestros corregionales políticos, cada quien en su espacio, en su partido, para ir a presentarle a las mujeres que necesitan tener para que tomen decisiones. Hay otros estados en donde nomás hay una, una sola mujer, miren ustedes, otros estados en donde solamente hay una mujer. Fíjense, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, por Dios, porque en mi estado me duele, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y Yucatán, o sea, una sola mujer en una Secretaría de Estado. Por supuesto que eso habla de los temas de igualdad que no les importan a algunos personajes en la política. Yo sí quiero hacer un llamado y quiero invitar a la congruencia. Qué bonitos discursos, qué bonitas son las mujeres, qué lindas las mujeres, sí, pero hay fracciones parlamentarias aquí que no tienen ni una mujer. Y seguimos con el tema de las Juanitas y podemos seguir sacando una y otra y otra y otra y más cosas. Yo solo quiero decirles que en este tema yo tengo la seguridad de que todas las mujeres, de todos los partidos políticos, estamos de acuerdo. Sí queremos ser incluidas. Sí están preparados los estados para ser gobernados por mujeres, sí, sí están. Ya no se hagan esa pregunta, yo se las contesto desde aquí con muchísimo gusto. Y sí están preparadas las mujeres también para gobernar. Yo quiero agradecer además la oportunidad que me dan ustedes de expresarme en estos momentos y además decirles que tenemos muchas iniciativas pendientes. Yo quiero recordar otra vez, hechos son amores y no buenas razones. Después no vayan a ir a buscar el voto de las mujeres. A ver, queremos paridad. Y ahí estamos de acuerdo todas las mujeres. Vamos a buscar la paridad y queremos que se incluya en la reforma política. Y si no va a salir la reforma política, queremos que ese tema sí salga. Queremos 50-50 por una simple razón. No nos receten la mitad del cielo, no. Queremos la mitad del poder. Punto. Y saben qué. Porque somos capaces y somos el 50% de la población. México se está perdiendo del 50% de lo que podemos aportar las mujeres mexicanas. Entonces tenemos paridad, tenemos muchos asuntos de las mujeres. Queremos que esos asuntos se resuelvan desde aquí. Queremos que las iniciativas que están pendientes se vayan resolviendo en todos los temas que atañen a las mujeres mexicanas. Muchísimas gracias por su atención y su comprensión, compañeros.